Ahí están las primeras imágenes de los hijos de Britney por Golden Goliath Fueron, son cuatro hembras y tres machos A ver, vamos a empezar, este Es Hembrita Ella es Hembrita, miren Llévatela ya Él es Machín, él es Machín Ahí está, miren, con los colores de goleado Mmm, qué bonitos Este también es Machínzote, miren Ahí está el Machín El Machín Rin, este es el más grande de la camada Machín Dos, van dos machos y una hembra Luego este Este es Hembrita También, así es Hembrita Ahí está Borrada, güey, porque no puede dorar mucho Ella es otra Hembrita Está bien bonita y bien chiquitita, miren Bien cortita Ella es otra Hembrita Este es el más grande de los colores de Golden Goliath Este machín, este machín, miren Los colores de Golden Goliath Blanco con gris Ahí está otro machín, todos muy masivitos Con mucho stock Y esta última Es la Hembrita También colores de Golden Goliath A ver Miren, qué bonita Ven mamá Ahí está Para todos los amigos que nos adquirieron una lección Ahí están los cachorritos Ahí están los cachorritos